Desde chiquito yo he deseado, hay algún día ser cantante Y como Dios me lo ha negado, yo busco siempre quien me aguante Yo quisiera ser cantante y cantar en la opereta Pa' que escuchen mi garganta Igualito una trompeta, yo quisiera ser cantante Y cantar en tu ventana, pa' que escuchen mi garganta A las tres de la mañana Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, 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 do Torre mi pa' sol pa' mi reto, torre mi pa' sol pa' mi reto ¿Dónde está la y mi amada? ¿Dónde está la y mi amada? Desde chiquito yo he deseado, hay algún día ser cantante Y como Dios me lo ha negado, yo busco siempre quien aguante Yo quisiera ser cantante y cantar en la opereta Pa' que escuchen mi garganta Igualito una trompeta Torre mi pa' sol pa' mi reto, torre mi pa' sol pa' mi reto Torre mi pa' sol la sol pa' mi re mafisa el sol sa' mi reto Torre mi pa' sol pa' mi reto, torre mi pa' sol pa' mi reto Torre mi pa' sol pa' mi reto ¿Dónde está la y mi amada? Torre mi pa' sol 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 Gracias.